Mierda Hola, muy buenas. Esto, como dice mi madre, es para mear y no echar gota. Me explico. Resulta que va a subir el Producto Interior Bruto Español en 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. ¿Y esto por qué es? Bueno, para que se hagan ustedes una idea, 10.000 millones de euros, por ejemplo, daría para que ustedes se fueran durante 3 meses al bingo, jugando cada baza 3 cartones, cenaran en el propio bingo un perrito caliente o cosas más caras, se volvieran a su casa en taxi y todavía les sobraría dinero. Más o menos son los de 10.000 millones de euros. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque según el Tribunal de Cuentas Europeo, ahora se va a tener que contabilizar lo que se supone que un país se gasta en prostitución y en drogas. Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. ¿Cómo les decimos a los del Tribunal de Cuentas Europeo que nosotros no, eh? ¿Cómo les decimos? Si es que como vengan solamente con que se den un paseíto por los polígonos industriales de las afueras de las ciudades o como se vayan de viaje por la carretera a Andalucía solamente los primeros kilómetros desde Madrid. ¿Hay más puticruz que toda Finlandia? Estoy seguro. A mí no me miren, eh? Porque yo en cuestiones de droga por lo menos, yo no sé lo que es un porro. Vamos, lo más parecido que he visto a un porro ha sido las pajitas esas que ponen en los tetrabrics de los biofrutas. No me digo más. Bueno, pues esto resulta que lo ha propuesto Holanda, que es la tesis que ha ganado porque los españoles, los italianos, los franceses y los alemanes se negaban. Y fíjate tú por dónde, qué curiosidad, ¿verdad? Los alemanes aliándose con los vagos del sur. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro, a los holandeses les venía bien porque resulta que ellos muchas de estas actividades ya las tienen legalizadas en su país. La droga blanda y la prostitución y estas cosas. Entonces, claro, a ellos les venía cuenta. ¿Por qué? Pues porque todo esto tiene un trasfondo económico como todo en esta vida o casi todo en esta vida. Resulta que los países miembros de la Comunidad Europea, o de la Unión Europea, apokinan según su Producto Interior Bruto. Y si aumenta el Producto Interior Bruto, pagan más. Entonces eso a los del Tribunal de Cuentas Europeo les interesa. A los que no les interesa es a los países porque tienen que pagar más. Bueno, vamos a hablar con una persona que conoce a un señor del Instituto Nacional de Empresa del INE que sabe cómo se ha hecho el estudio para calcular más o menos lo que los españoles nos gastamos en prostitución y en droga. Hola, muy buenas. ¿Sabe usted cómo han calculado este tema? Pues haciendo una encuesta. Ya, ¿y sabe usted más o menos sobre qué universo se ha realizado? ¿Cómo? Sí, que a cuántas personas han preguntado. Ah, a una. ¿A una? Sí, a mí. Luego han multiplicado por la cantidad de españoles que hay y le han restado algo por no decir que todos somos unos depravados. Y entonces salen más o menos unos 10.000 millones. Bueno, pues nada. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora yo me voy a despedir, pero antes quisiera decir adiós y también dejarles una canción, una copla muy bonita, dedicada a los señores del Tribunal de Cuentas Europeo que dice así. Apoyé en el quicio de la mansería, miraba a ponerse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Me las entera, ¿eh? Porque ahora es que esto sería eterno. No, 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 no.